Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Y a reolvidar esas penas que me hacen mal Hay que dar el sentimiento que cada momento vivirlo Puede olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre pensar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh mi amor Sé que te decepcionaron El mundo soledad Tu llanto Tu gran verdad Enferrada en el fondo del mar Decidieron engañarte Venderte en un mundo impresionante Pero al final Solo vale tu fuerza al amar Es el amor El que echará afuera todo el temor Por el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti Y seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh mi amor